Hoy va a salir un entrenamiento un poquito más duro, nos pone en ritmo maratón y tenemos en concreto, mira por aquí, lo que tenemos desbloqueamos el reloj como siempre, tenemos aquí el plan de entrenamientos día 22 y tenemos aquí el entrenamiento ritmo de maratón nos podemos bajar aquí para darle a ver, tenemos un calentamiento de 5 después tenemos 4 kilómetros entre 141 y 158 pulsaciones por minuto, que es el entrenamiento que hicimos ayer, pero a continuación sin descanso tenemos 6 kilómetros entre 158 y 167 pulsaciones, ya para terminar lo que es una vuelta a la calma día totalmente despejado, hoy sí que se nota que hace bastante más calor, parece que ya hemos abierto el horno de las pizzas, verdad que sí Simone, y nada vamos a ver qué tal se nos da y empezamos vale, pues vamos ya por el primer bloque de 4 kilómetros vamos a intentar mantenernos dentro del rango de pulsaciones marcado y a ver qué tal, porque madre mía el calor ya como aprieta ayer es que salí de casa directamente sin camiseta vale, 200 metros, íbamos ya por el cambio de los 6 kilómetros vale, 200 metros, íbamos ya por el cambio de los 6 kilómetros un poquito más de pulsaciones, con lo cual pues ritmo más fuerte hasta que ya por el calor tengamos que bajar ritmo doy preferencia ahora mismo a correr dentro del cardio marcado que no intentar mantener un ritmo que no es venga, hasta las 167 segundo kilómetro del luego quedaría el 6, 4 a 15 dentro del rango de pulsaciones si Simone se me queda voy a levantar un poquito el pie que me coja como tenemos horquilla por abajo no hay problema vamos mucho quiero agua ahí hay una cuenta que si quieres fijamos hombre, si aguantas arriba nos quedan 2,80 aguantas? vale si no para, nos cortamos la serie de estas 6 dejamos un poquito el ritmo para recopilar y seguimos también es subida de infarto estamos en este trozo que es el peor de la maratón de Castellano aparte que sea llano ni de nada parece que sea llano pero no, no tita ves enseguida te pasa haciendo a ritmo más lento sigue regular último kilómetro y esto venía yo a buscar por aquí un poquito de sombra vale vale justo en la media 167 o sea la media en el tope máximo 5 minutos de enfriamiento y se acabó el enfriamiento puede ser libre podéis andar podéis ir dando saltos podéis correr podéis hacer lo que os dé la gana espero que llegue sin volar y trotamos a ver Simone sensaciones esto no es humano no es humano no es humano lo dice tiene que ojo que en Italia tampoco se queda corto de calor depende de donde estés como todo como aquí en España si estás en el norte es una maravilla es de todos estos días que he visto que hace calor también y en Italia pasa lo mismo no lo mismo entrenar en Dolomitas que en la playa claro así que bueno aclimatar no ha quedado otra estos entrenamientos luego en invierno son cremita te acuerdas de ellos porque tengo un estado de forma muy 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 bueno vale se acabó cumpliendo aquí la fuente bueno pues ya hemos terminado el entrenamiento y vamos a analizarlo un poquito por encima para que veáis como ha funcionado entramos en la aplicación de coros como siempre la tengo aquí y os la pondré por aquí al ladito han salido un total de 11,94 kilómetros 53 minutos y medio de ejercicio y ha salido un ritmo medio de 4,29 vale entre el calentamiento el bloque que teníamos que hacer en el medio y el enfriamiento pulsaciones medias 158 y el estado de carrera 100% yo os explicaré esto del estado de carrera de que va os haré algún vídeo rápido para instagram o un short aquí en youtube y lo vemos tema carga de entrenamientos 140 de training load esto también os lo voy a explicar cuando hagamos el análisis global de ver estas dos semanas de entrenamiento os voy a explicar algo sobre las cargas de entrenamiento de coros cuando estamos siguiendo una planificación bien fijaros por ejemplo ritmo esfuerzo el ritmo medio de esfuerzo ha sido 4,26 mientras que el ritmo medio 4,29 vale un poquito más de esfuerzo por estas pequeñas pendientes que encontramos a lo largo del recorrido a nivel cardíaco hemos trabajado resistencia aeróbica un 34% potencia aeróbica un 39% y el umbral un 20% que es donde me he pasado fijaros entre esas 168 a 180 han sido 10 minutos 30 no tendría que haberme pasado es decir hoy me ha salido una puntuación de ejecución de entrenamiento de os lo voy a enseñar aquí fijaros 89 y no me debería haber salido tan bajo pero precisamente me ha penalizado el que en la parte de cardio fijaros que me he ido pues eso 169 170 171 estaba trabajando más o menos ahí cadencia media muy importante 184 fijaros además la regularidad que mantenemos en la cadencia independiente del ritmo que estemos llevando eso nos obliga a tener que estar jugando con la longitud de zancada pasos más largos en algún momento pasos más cortitos en otro hablaremos también específicos sobre el tema de la cadencia sobre todo la importancia de intentar mantener la cadencia en las partes finales de una competición y aquí podéis ver como para mantener esa cadencia a mí me obliga también a variar lo que es la longitud de zancada vale fijaros como al principio tenemos aquí una longitud de zancada más pequeña y aquí damos una longitud de zancada más amplia que luego volvemos otra vez en la parte final a reducir para intentar no pasarme de esas pulsaciones tengo que bajar el ritmo con lo cual hago una zancada más cortita para aumentar esos pasos por minuto y mantener también lo que es la zancada temperatura media del ejercicio pues ya la veis ahí 29 grados más o menos de media o sea una verdadera animalada y bueno lo que son las vueltas la parte final del entrenamiento pues bueno el calentamiento nos ha salido a 5.08 el primer bloque de 4 kilómetros nos ha salido a 4.28 con esas pulsaciones tope máximas que teníamos de 158 pulsaciones y el segundo bloque de 6 kilómetros nos ha salido a una media de 4.17 intentando no pasar de esas 167 pulsaciones que teníamos de media que evidentemente me pasa en algún momento ya os lo digo bueno aquí lo podemos ver la máxima pulsación que hemos cogido lo máximo que hemos llegado han sido 173 pulsaciones por minuto o sea a ver 67 6 pulsaciones me he pasado 6 pulsaciones por minuto por encima de lo que tendría que haber hecho o sea tampoco es que haya sido una animalada sabiendo que el rango de esa zona 3 está entre las 168 y 180 pulsaciones o sea hemos estado bueno entrando en la zona umbral pero en la parte bajita de esa zona umbral he estipulado he caracterizado el esfuerzo percibido como moderado no me parece un entrenamiento duro duro a pesar del calor y demás la verdad que me empiezo a encontrar con muy muy buenas sensaciones veo que el cuerpo empieza a responder un poco entonces pues bueno sabiendo estas condiciones el esfuerzo que hemos realizado pues me he sentido bien o sea para mí ha sido una pues eso un esfuerzo percibido en torno a a moderado muy contento de momento como está siendo la evolución dispositivos utilizados apes 2 pro monitor de frecuencia cardíaca de coros y como no el pod 2 para poder llevar esa precisión en el ritmo en los cambios que vamos haciendo y demás y en cuanto a zapatillas ya las habéis visto sé que me vais a criticar un montón pero estoy utilizando las Nike Pegasus Turbo 2 unas zapatillas que las tengo reventadísimas pero es que yo ya no sé si les queda o no les queda amortiguación de verdad no les tiene que quedar nada por la cantidad de kilómetros que tienen pero es que me encuentro muy cómodo y muy bien con ellas y eso que están reventadas voy a seguir utilizándolas hasta que me lleguen las zapatillas nuevas que ya hablaremos de ellas más adelante por mi parte nada más titanes espero que os haya gustado este vídeo como siempre espero que os motive para salir con mucha energía en vuestros próximos entrenamientos y si ha sido así yo solamente os pido un like y si no estáis suscritos en el canal suscribiros porque tenemos una tasa del 76% de usuarios no suscritos que estáis viendo los vídeos con lo cual no cuesta nada suscribirse a mí me ayudáis a crecer a posicionarnos mejor en YouTube y salimos todos ganando nos vemos y nos escuchamos en próximos vídeos aquí en el canal hasta otra chao chao ¡Suscríbete!